¡Suscríbete al canal! 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 De manera oficial, vean nada más Chan, charan, chan, charan Uy, voy a sacar aquí una buena miniatura A ver, saca esto ¿Cómo podría salir una buena miniatura aquí, muchachos? ¿Sí? A ver, mira Voy a sacar aquí una fotito Igual con un arma, mira, mira, uff, toma ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Y esta cosa? ¿Por qué la puedo? Oh, mira, porque puedo encender esto así Así, mira, una buena Miniatura aquí Chan, charan, chan, charan, chan No sé por qué estoy haciendo este sonido asferoso Oye, me gusta esto, eh Ponemos una fotito por aquí, ahí estamos Y me llevo esta cosa, a ver, ven para acá Recoger, eh, ahí estamos Y cuidado, eh, cuidado porque no sabemos Contra qué clase de animalejos nos vayamos a encontrar aquí ¡Ja! Me gusta mucho esta imagen Nos vemos bien tiernos Ahora, esto así, mira, otra foto Estamos sacando fotos para ver de cuál Hago la miniatura Ah, mira, aquí hay un recargador, vamos a utilizar este cargador Que tenemos aquí, muchachos Para ponerle energía a nuestras baterías y que no se nos acabe Nuestra energía, ahora Vamos a abrir esto Tengo batería ¡Ah! Las tengo llenas Tengo llenas las baterías, eh Estas se pueden combinar con esta cosa Y lo llenas A ver, así Ahí estamos 499 Y podemos ponerla aquí Y se va llenando supuestamente Vean, ¿ya vieron? Se llenó al 500 Bien Bueno, es que no habíamos gastado realmente nada Ahora, vamos a sacar esto ¿Esto qué es? ¿Esto para qué? Ah, esto es para craftear el elemento Bueno, cuidado, eh Cuidado, muchachos Porque no sabemos con qué clase de animales Nos vayamos a encontrar aquí 18.30 Hay que aprovechar el tiempo Hay que aprovechar cada minuto, muchachos ¡Luchen por su sueño! Pues a lo mejor este sujeto no lucha tanto por sus sueños, eh A una foto Cuidado, eh Cuidado ¡Eh! Que te esquivo ¡Corre, corre, 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 corre ¡Vamos! Cuidado, eh Hay animales muy peligrosos aquí ¿Y qué pasa si le disparo con esto? ¡Vamos! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos! ¡Eh! Que no le puedo disparar Pero corre, inútil ¡Corre, corre, 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 corre ¡Chancharán, chancharán, chancharán! ¡Uy, uy, uy! Aquí ya me encerraron, eh Aquí ya me encerraron Pero nadie encierra, Max ¡Vamos! ¡No! Te dije ¡Engánchate, inútil! ¡Uf! ¡Sube, sube, sube, sube! No sé por qué no me deja engancharme ¡No! Que me han roto algo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Engánchate! No, no puedo cambiar de perspectiva ahora, eh Me rompieron los zapatos, muchachos Me han roto los zapatos, los asquerosos ¡Vamos! ¡Uf! Es muy peligroso andar aquí, eh Oye, ¿yo qué ando haciendo si los puedo reventar? ¡Je! ¡Toma! ¡Toma! Y tú ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! Que son súper poderosos Pero, ¿cómo aguantan esos monstruos? Oye, pero, ¿cómo me empujan, eh? ¡Vamos! ¡Uf! Espera, espera Que tengo esto, tengo esto, tengo esto ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ay, es el súper arco de Dodín, muchachos! ¡Uf! Nivel 220 ¿Cómo aguantan esos monstruos, eh? Ahora, me han roto los zapatos de mi traje Me voy a tener que poner esto Ahí está El problema es que esto me hace muchísimo daño Y no traigo verbajes Pues voy a tener que andar así Con esto Y me voy a poner los zapatos De mi este traje Ahí está Pues mira, vamos con un traje híbrido ¡Uf! Este arco me va a ayudar, eh Es un arco súper poderoso Ahora, mucho cuidado Porque estas ¡Oye, oye, oye, oye! Escucho criaturas, eh No me gusta mucho utilizar este arco Porque Ilumina demasiado Cuando vas en primera persona Pero entonces podemos ir así A ver Pues ya vimos que la cosa no está nada Nada sencilla aquí arriba Y aparecen cantidades estratosféricas de enemigos Estoy escuchando muchos ruidos ¡Eh! Vamos Ahí está Para que se le quite lo payaso Oye, este arco Lo que me gusta es que es rapidísimo Para recargar también, eh A ver ¿Qué es este? ¿Este material qué es? ¿Qué es este material? A ver, vamos a llevarnos esto Vamos a flexionar un poco Tenemos el pico ¡Eh! Pero, pero a ver A ver Que estoy apenas aquí mirando las cosas Y ustedes ya vienen a molestar Vamos, perros Ahí está Para que se les quite lo payaso Hay que tener cuidado con este arco Porque como es muy fuerte Si te Si te pega Si le pega cerca a los enemigos O si lo dispara cerca Te hace mucho daño, eh Este arco es poderosísimo Ahora Ojos abiertos No nos vayan a venir ni más lejos ¿Esto qué es? Mineral de elemento Tenemos elementium, muchachos A ver Esto se lo vamos a llevar a Dodín Y con esto Él va a poder hacer Nuevas armas A ver Lo malo es que tenemos demasiada piedra Tiramos esto Tiramos esto 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 Y esto se echa a perder ¿O algo? No, no se echa a perder Pues vamos a llevarle este nuevo material a Dodín Imagino que con esto Él va a poder hacer un montón de cosas Primero va a investigar sus propiedades En su laboratorio Y posteriormente va a hacer Eh... Nuevos objetos Ahora O no sé qué es lo que intentará hacer Ahora Vamos a subirnos Creo que Esto Velocidad Y... Oye, por favor Déjeme Déjeme trabajar aquí a gusto Toma, perro Ahí está Para que se te quite lo payaso Ahora Subimos esto Y ya está Pues Llevamos un nuevo material muchachos Eso es buena noticia Y irme así Para que no se vea la pantalla toda brillosa Con la... Con el arco Y a ver qué otra cosa encontramos ¿Qué hora es? 18 con 55 Oye, aquí como que el tiempo no avanza ¿Ya vieron? Ah sí Oh sí, avanza Pero muy lentamente Ahora Eh... Me está siguiendo algo creo Vamos Ahí ya estamos Animal asqueroso ¡Eh! Escucho unos ruidos ahí, eh A ver Hay que seguir explorando esto muchachos Hay que seguir explorando A ver qué se... Qué se... Qué secretos se guardan aquí Voy a ver el mapa Uy, es enorme este lugar, eh Es bastante grande Hay que explorarlo Lo malo es que no sé realmente ahora cómo regresar a casa Porque como me estuvieron persiguiendo esos animales A lo mejor es lo que querían Que yo me perdiera Pero bueno, tranquilos En casa están seguros todos nuestros animales Porque está perrito Pero nosotros somos los que estamos en un lugar peligroso Y nuestra integridad Es la que está En peligro Eh, ya te vi Pero mira Te voy a meter aquí Un arcazo Ahí está Para que se calle Que aprenda contra quién está peleando Aquí hay uno de estos animales asquerosos Toma Esos creo que no se pueden domesticar Pero no importa Uy ¿Escucho algo? ¿Escucho algo? Te escucho, eh No te puedes ocultar de Max A ver, animal Te estoy escuchando Te estoy escuchando Te acabo de ver Te acabo de ver No seas payaso Te acabo de ver Eh, vamos A ver, ven acá Ven acá, ven acá Hop Ahí estamos Hop Y ya está Oye, este debe dar cosas ¡Eh! Quemadura de ácido Pero, 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 pero Ahí hay algo, eh ¿Están viendo algo ahí? ¿Están viendo eso? Ah, que este es el límite del mapa, muchachos Ya no podemos ir más para allá Ok Ok, hemos llegado al límite Entonces hay ácido ahí Cuando, cuando caen esos animales lejos Entonces imagino que hay ácido Ok Ah, mira, aquí ya llegamos al límite Entonces esto es la frontera Ahora Eh, la frontera de México con Estados Unidos Vámonos de aquí Y este es Donald Trump A ver, vámonos Necesitamos Un poquito de Escucho ruido, eh Escucho un animal lejos Como que están escondidos Es que están en el suelo Están en el suelo esos animales asquerosos Oye, esto es petróleo, ¿no? Eh Les escucho a lo lejos Pero como que se ocultan de mí Por supuesto Soy demasiado poderoso Ahora Son las 19, muchachos Todavía tenemos bastante tiempo Hay que seguir luteando por aquí Explorando la zona De momento ya llevamos un buen material, eh Con eso Dodín va a crear nuevos Armamentos bastante interesantes ¿Eso qué es? Vamos a esa zona Eso es como una antigua base, ¿no? ¿Creen que podamos subir ahí? Vamos a subir a ese lugar ¡Ah! ¡Qué susto! Me acaba de dar usted Mira, eh Toma Ahí está Uf Por el susto que me acabas de dar Y tú También, mírame, eh Toma Ahí está ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere probar el arco de Dodín? Pues nadie quiere probar el arco, muchachos Por supuesto Son unos novatos Eh Ahí estoy viendo polvos asquerosos Y no sé si Ya sé que Uh, ahí está Ahorita vamos a esa zona Primero hay que subir aquí arriba Y luego vamos a A esa zona de ahí enfrente Al obelisco que está destruido A ver ¿Cómo llegamos A esa parte de arriba? Creo que con el gancho sería lo ideal ¿No creen? Vamos a ir en gancho Sacamos aquí nuestra Uy, espérate, espérate Primero voy a hacerme aquí unos arreglos con este tipo Vamos Ahí estamos Creo que ya no hay nadie más Oh, sí, me viene siguiendo uno Pero a ver, ¿usted qué se cree? Vamos Estos, los pequeños estos deberían reventarlos con el Con la Barret Y los demás Con el Los grandes con el Con el arco Porque son Es como que mucho desperdicio, ¿no? A ver ¿Me podría enganchar a eso? No me puedo enganchar a eso A ver ¿Cómo llegamos ahí? Aquí sí puedo Aquí sí puedo Pero necesitamos llegar Yo quiero Bueno, no sé si necesitamos Pero yo quiero llegar ahí arriba A ver, vamos A lo mejor no se puede A ver, así Aquí sí me debería dejar, ¿no? No A ver, a este Creo que eso no existe O esas cosas no son Son como fantasmales, ¿no? A ver Igual De De pico en pico Llegamos, ¿no? A este Y luego me engancho a este otro Y de aquí hacia arriba Pues mi objetivo es llegar a la parte más alta Y ver que hay ahí arriba Porque me llaman Me da mucha curiosidad Ver lo que hay en esa zona A ver, sube inútil Ahí estamos Perfecto Oye, sube ¡Vamos! ¡Vamos! Uf, le cuesta, ¿eh? Ahora ese Ahí está Y creo que ahora sí nos debería Por lo menos dejar engancharnos En una de esas cosas A ver Sube Aquí me deja Aquí me deja Bien Ahora Me engancho a este Me engancho ahí Y vamos subiendo poco a poco Uf Esto se podría escalar con el violet A ver Si saco esta cosa ¿Puedo enganchar? ¡Oh, sí! ¡Mira, mira! Que sí me puedo enganchar Bien, 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 bien Esto es lo que queríamos Ahora, el problema Es que para movernos aquí Es bastante Uf Pues podemos llegar hasta allá arriba Con esta cosa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Para arriba ¡Hop! ¡Hop! Mira, mira Es que soy un profesional, muchachos Vean nada más ¡Chan, charan! ¡Uy! Aquí voy a sacar una buena captura Y vámonos Vámonos para allá arriba Nos estamos enganchando en metal, ¿eh? O sea Esto es bastante complicado ¡Vamos! ¡Hop! Mira, 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 mira Estamos subiendo Quiero ver qué hay hasta allá arriba Vean, ¿están viendo eso? Se ve algo arriba Es como la nave La nave nodriza A ver Es quien ¡Uf! Ahí estamos ¡Jeje! ¡Uf! Casi me caigo aquí, ¿eh? Por hacer esa tontería ¡Jeje! ¡Vamos! Eso es Engánchate Perfecto Perfecto Esto yo creo que está preparado Para que subas Porque La verdad yo no entiendo muy bien Vamos ¡Uf! Vamos Yo no entiendo muy bien ¿Qué hace esto aquí? Engánchate ¡Hop! Está demasiado alto esto, ¿eh? Vamos ¿Saben qué creo que es esta cosa? ¿Se acuerdan del final del otro mapa? Aquí yo no sé si ya se puede subir A ver, por aquí ¡Uy! Hay enemigos ahí, ¿eh? Hay enemigos asquerosos ahí Vamos ¿Se podrá acceder al interior de este aparato? ¿Creen que se pueda? A ver Vamos Sube porquería ¡Hop! Ahí estamos Yo no sé si se puede acceder al interior de este objeto Pero vamos a ir a la punta A ver qué secretos se guardan por aquí Ahí está Pues creo que no se puede, ¿eh? Bueno, me engancho de esta zona ¡Uy! Mira ¡Oh! ¡Qué bonito lugar, eh! Aquí puedo sacar una buena miniatura Pero ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay algo allá arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Qué susto! Engánchate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, animal asqueroso A ver A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Al demonio! ¡Uf! ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Oh! Pero ya estábamos aquí ¡Uf! A ver Quería ver lo que hay allá arriba Había unas cosas raras ahí Son como partes nada más de la nave Y ahí hay un obelisco que parece como que se destruyó Es como este A ver Y aquí ya no hay nada Pues no, parece ser que ya no hay nada más aquí No se puede acceder ya a esa zona Entonces, vamos arriba ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cómo odio este gancho, eh! Funciona fatal A ver, vamos para arriba ¡Vamos! ¡Uf! Antes funcionaba mejor esta cosa, eh Para arriba Mejor me engancho con esto Mejor me engancho con esta cosa Que funciona mucho mejor Ahí estamos Bueno Ya decía que yo que ¡Vamos! Ahí está Pues... ¿Qué hora estamos? 19 Uf Todavía estamos a tiempo, muchachos Pues vamos a llegar a esa zona de ahí enfrente, eh ¿Están preparados? Pues si no le están, no importa ¡Vamos! ¡Hop! ¡Chan, charán! ¡Chan, charán, chan! Soy el hombre murciélago Sacamos una captura de pantalla Y ahora Ahí hay un... Está cayendo un drop Está cayendo... Ah, mira Hay una nave ahí Bueno, no es una nave No sé que cosa sea esa Pero ahorita vamos para allá Nos da tiempo de explorarlo, creo, eh Tenemos que ser rápidos Tenemos que ser rápidos Y... ¿Aquí qué demonios sucedió? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos primero a la zona de allá Y luego, de regreso, pasamos por aquí ¿Cómo ven? Creo que eso va a ser lo ideal Aprovechando que llevamos con las alas ¡Uf! Es enorme el mapa este, eh Es bastante grande Vamos a ir tirando bengalas a lo loco A ver ¿Se ven mis bengalas? No, no, no Necesito el skyfly Este Mira, 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 mira Las bengalillas ¡Las bengalillas! Tiramos esto por aquí Tiramos esto por acá Esto por acá Vamos iluminando Allá hay una entrada, ¿ya vieron? Yo quiero ver qué es esto A ver, saca El gancho, 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 gancho Ahí estamos Me engancho ahí Ahí está Perfecto Pues este lugar es muy extraño, eh Bastante extraño, diría yo Ahora, sacamos aquí Nuestra herramienta Me engancho Eh... Sin superficie a la que se puede escalar Pues eso es un problema Que no podamos escalar aquí Pero tranquilos Que el profesional ¿Cómo puede solucionar esto? Bueno, pues llegamos a esta cosa Yo no sé qué es lo que sea No sé si se puede acceder aquí Que no creo Porque esto nada más es como una montaña Es una decoración realmente Y ahí arriba Sigo pensando ¿Qué demonios es eso? Creo, muchachos Que estos son los restos del castillo Que reventamos ¿Se acuerdan? Y que esto salió a la superficie Si esto hubiera como una... Antigua centro de control A ver, vamos a arriba Vamos... Me gustaría que hubiese algo dentro, ¿no? Estaría bonito Que fuese como unas ruinas Aunque no hubiera nada No hay interesante que ver dentro Es que esto está hecho como que Para que podamos acceder, ¿no? A ver, por aquí Vean Se me hace como que es demasiado Para que no haya nada O sea, siento que... Dentro debería haber algo Ojalá se pudiese acceder ahí Pero tal parece que no A ver Hay un hueco ahí Vamos a ver esto Hay un hueco aquí Espérate que se puede... Se puede acceder aquí A ver Mira, 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 mira Hay un hoyo aquí, muchachos Estamos dentro del objeto ese A ver ¿Y esto qué es? Qué cosa tan extraña, ¿no? Espérate, que creo que se puede seguir bajando Mmm... No No se puede Pero esto es muy raro, ¿no? Qué lugar tan extraño Esto era como un almacén de algo A lo mejor aquí es donde se almacenaban Los combustibles A ver, vamos para arriba Aunque realmente no sé Si esto funcionaba con combustible Como una tecnología muy avanzada O es tecnología muy avanzada A lo mejor ni siquiera utiliza combustible Utiliza otro tipo de energías A ver Vamos Eh Bueno, pues No nos vamos Nos vamos volando, entonces Pues tal parece, muchachos Que dentro de esa cosa No había nada interesante Así que nos vamos a ir A donde teníamos pensado hace rato Que es al obelisco Que está caído Porque de momento No encuentro otra cosa interesante, ¿eh? A ver Ahí está una entrada Que es por donde venimos Y lo que yo quiero es ver Qué hay aquí en el obelisco Imagino que es como todos los demás Pero... Pues no perdemos nada Con explorar un poquito Oye, la superficie ahora Está más tranquila De lo que parece, ¿eh? Eh... Pues ya, mira La tranquilidad se nos fue al demonio Acabo de escuchar un monstruo Sacamos esto por aquí Y aquí no veo nada Mira, este... Este... Este obelisco es diferente a los otros ¿Ya vieron? Al de los otros mapas Ese está roto Y tiene un sonido ¿Escuchan? Este tiene sonido ¡Oh! Qué susto me acaba de dar Vamos Toma Vamos Ahí está Para que se te quite lo payaso De nivel 320, ¿eh? Bueno, que tengo Mi hacha multiusos Aquí que tenemos Nada Pues esta cosa Yo pensé que funcionaba Y no he hecho nada ¿Por qué no sirve? Vean No carga No carga No sirve aquí arriba ¿Ya vieron? Como que no sirve Ah, bueno Creo que necesita un enemigo, ¿verdad? A ver, vamos a buscar un animal lejos Para poder aventarle esto Mira, ahí está Te escucho, te escucho, te escucho Mira Vamos ¡Eeeh! No, no quería hacer eso A ver ¿Quieres pelear? Vamos, cobarde Eso es Ah, que viene Que viene la mamá Y la hija Y la hermana A ver Reventamos a este tipo ¿Y usted, señor? ¿Quieres un poquito de luz? Mira, mira, mira Oye, yo no entiendo ¿Por qué no sirve aquí? Me voy a llevar esta cosa Levantar ¡Eeeh! Ahora sí A este sí te puedo dar Vamos ¡Vamos, monstruos! Soy un cazafantazo, muchachos Uy, espérate Que me van a reventar aquí Los cazafantazos Vamos 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 Toma, cobarde ¡Vamos, cobarde! ¡Pelea! Ahí está ¿Y este qué está haciendo? Mira, ese está bailando Despacito Toma, perro Ahí estamos Mueras Vámonos de aquí, muchachos La verdad No había nada más interesante aquí Y lo que me llama la atención Es que Dentro de esta cosa No hay nada O sea, no sirve No sirve, por supuesto Porque está roto ¡Oh! ¿Qué demonios pasó allá arriba? ¿Qué pasó allá arriba? A ver, vamos a subir Se puede subir, mira ¡Eeeh! ¡Eeeh! Escuché Espera, hay algo ahí Hay una Hay una nota de explorador, muchachos Vamos a abrirla A ver, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Aquí sí tengo mis alas Abrimos esto Abre Ahí aquí Vamos Pero si no había nada aquí Pero qué fraude ¿Y usted? Tome Eh, toma, perro Ahí estamos Y hay algo aquí raro ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Que salió de una piedra! Pero como salió de lado Se ve así extraño Oye, yo quiero llegar allá arriba A ver No sé si se pueda realmente Yo creo que no No se puede, ¿eh? A ver, vamos para arriba Vamos No, no se puede No se puede, no se puede Está, eso Eso es transparente Pues vámonos Vámonos de aquí, muchachos Y creo que la entrada Era por acá enfrente, ¿no? Mira, ahí hay un Ahí hay un monstruo de esos Los estoy viendo, ¿eh? ¿Lo están viendo ustedes también, muchachos? A ver Mira, mira cómo salta Pero, pero a ver Relájate un poco, ¿no? Toma Ahí estamos Para que te calmes ¡Eeeh! Que me he intoxicado, muchachos Es que sueltan ácido Cuando son reventados Uf Pues qué peligrosos, ¿no? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a salir Ey, ey, ey Espérate, te acabo de ver Tú te vas a llevar un hachazo en la cabeza Eh, toma, perro Ahí es ¡Ah! ¡Qué susto! Vámonos ¡Vamos! Uf, espérate, espérate, espérate Y... Toma Toma Ahí estamos Y... Toma ¡Ah! No puede ser Me acabo de romper yo solo mi armadura, muchachos Tenemos que irnos ya Me acabo de romper yo solo la armadura Con esa porquería de arco Bueno, no es una porquería Es bastante fuerte, pero... El problema es que... Si te ataca cerca Vamos Te revienta la armadura ¡Sube inútil! ¡Vamos! Uf, le cuesta, eh ¿Me podré enganchar ese pico? ¿Creen que llegue el gancho? No, creo, eh ¡Oh, sí! Toma Toma, toma, toma Y vamos a bajar volando ahora A ver Me suelto Y va... ¡Ah! Que no puedo volar ya ahora Porque no tengo el... ¡Ah! Pero tengo la otra Espera, 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 espera Puede ser aquí lo siguiente Eliminar la piel Y se lo vamos a poner a este Ponemos esto Nos ponemos esto Y nos vamos, muchachos ¡Ahí está! ¡Chun, churán! ¡Chun, churán! Por aquí no se sale Y yo pensaba que sí ¿Por dónde tengo que salir ahora? Es para acá, ¿no? La salida Creo que sí Está por aquí Está por acá Está por acá la salida Oye, pues la verdad Ha sido una buena experiencia Venir por aquí, eh Ahora, no sé por qué demonios Se me caen las alas Voy a... Voy a subir a esta zona Uy, está saliendo el sol, eh ¡Eh! No te esperabas esta, eh Vamos a evitar ese monstruo asqueroso Vamos Sube inútil ¡Uh! Engánchate Y... ¡Vamos! Ahora sí Vámonos de aquí Eh, ¿a dónde demonios estoy yendo? Que si no es por aquí Es por acá Evitamos ese monstruo asqueroso Y nos vamos ¿Creen que pueda Bajar directamente con las alas? Así ¡Vamos! Mira, sí, llego, 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 llego ¡Uf! Justo, eh Justito Pero espérate que me voy a chocar aquí en la pared Espérate, necesito una bengala Necesito nueve Vamos Una bengalilla Me la pongo en el cuerpo Y nos vamos de nuevo Ahí estamos ¡Mira! Me veo bien gracioso ¡Eh! Que me pego aquí ¡Uf! ¿Dónde me he metido? ¿Y dónde me he metido ahora? Creo que es por acá abajo, ¿no? Por aquí Vamos ¡Chun, churún! ¡Chun, churún, chun! Está súper oscuro esto, eh Bueno, vamos a finalizar el episodio aquí Ya nos regresamos de día De momento Hemos explorado un poquito El exterior La verdad Descubrimos bastantes cosas importantes Y lo mejor de todo Es que llevamos un nuevo material Que le vamos a entregar a Dodín Que se llama Mineral de Elemento Que tiene propiedades mágicas seguramente O bueno, más que mágicas Propiedades sumamente avanzadas Que nosotros no entendemos Con nuestro cerebro de ratas Entonces Se lo tenemos que dar a Dodín Ya que él es mucho más inteligente Que todos nosotros Así que dicho eso, muchachos Espero que les haya gustado este episodio En el siguiente Dodín seguramente Hará cosas interesantes Con este material Y no se olviden de dejar Un montón de likes Me despido Un saludo Y eso es todo ¡Adiós!